Música 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 Yo vi alguno de los primeros titulares de la UNH que me ha hecho hazaña en el equipo no saben lo biológico que nos ha sido por varias cosas por el equipo por la UNH por la UNH Música Ha sido una honra poderme dirigir a nombre, para agradecer a nuestra alma mater pero sobre todo una intervención quirúrgica que solo ha sido posible gracias al empeño de nuestros colegas del hospital Goyeneche Muy orgulloso de ser revolucionario de San Agustín, yo tuve la suerte de hacer el posgrado la especialidad en el Brasil en mi promoción cuando ingresamos allá en Brasil del total de residentes que ingresaron tres eran de la UNHSA lo cual fue reconocido como un logro allá realmente muy agradecido por la formación que recibimos y que continúen los éxitos gracias al trabajo de todos al apoyo de todas las instituciones todas las personas que han estado con nosotros para poder realizar esta labor es lo que me han enseñado en la universidad a seguir siempre adelante a buscar nuevos retos a afrontar los nuevos retos porque lo que los agustinos los arequipeños podemos es bastante y muchas cosas se pueden hacer acá y muchas cosas se pueden hacer y muchas cosas se pueden hacer y muchas gracias gracias gracias